Estas casas generalmente fueron asignadas arbitrariamente conforme los créditos que calificaban. Entonces se deshizo un tejido muy importante que definía la experiencia mexicana, que nos hacía más fuertes. Se detiene la iniciativa propia para preservar la presentación del desarrollo al intentar venderlo. No siempre se da de alta al municipio el desarrollo. Se piden los votos con la posibilidad de ser anexados y así recibir apoyos infraestructurales. El entorno monótono visual es definitivo. El camino entre la casa, la escuela, los vecinos. ¿Cómo diferenciarlo? ¿Cómo marca esta similitud constante sobre la psique de alguien que vive, construye, desarrolla toda su vida dentro de este mismo entorno? La pintura como material de expresión va desapareciendo. Es una especie de burbuja socioeconómica que no logra, por estar predefinida debido a su ingreso, suele ser muy uniforme. Tiene que considerarse por qué es que sucedía eso en un tipo de construcción de vivienda previo al de los desarrollos. Esto es que lo que hemos visto es que han deshilado el tejido social.